Bueno, mis queridos amigos, si usted tiene una persona o un niño o un adolescente o un abuelo que le salgan muchos granos en el cuerpo, que usted lo vea que mantiene brotado, mantiene con una intoxicación de la sangre, mire que esto también es buen remedio. Esto que yo tengo aquí se llama azufre. Esto es azufre, mire. Esto es azufre en polvo. Mira, tú coges esta pizquita, mire, esta pizquita de azufre en un vasito de agua. En un vasito de agua. Revuelves, mezclas, sí, mezclas, mezclas y se lo toma una sola vez en el día, una sola vez en el día. ¿Para qué sirve el azufre? Mire que el azufre, usted va a una azufrada o unos termales, estas aguas mineralizadas, estas aguas bioenergéticas, estas aguas de alguna manera brotadas de la tierra que contienen azufre o contienen otros minerales como el calcio, que son aguas mineralizadas que brotan de la tierra, ayudan mucho para limpiar el organismo. Mire que ayudan mucho para fortalecerlo, reestablecerlo y eliminar infecciones de nuestro cuerpo. El azufre es muy bueno para eso. Le garantizo que usted haga este remedio con azufre en polvo, la pizquita en un vaso de agua y tome todos los días. Y verá que va a desaparecer este problema de infecciones. No olvide las aguas mineralizadas con azufre.